Música Me llamo Franco Siccarelli, tengo 16 años, estoy cursando quinto año del secundario. Soy Soestruti, tengo 16 años y estoy en quinto año de la secundaria. Me llamo Nicolás Lemus, tengo 16 años y estoy cursando quinto año de la secundaria. Mi nombre es Nuria Kandal, tengo 16 años y estoy en quinto año. Me gustaría realizar la carrera de licenciatura en turismo o mismo guía de turismo, me gusta mucho. Me gustaría estudiar una carrera relacionada con el deporte. Estudiaría periodismo deportivo. Me gustaría estudiar la rama del derecho, la abogacía. Mi papá es abogado y por él lo escucho hablar y me llama mucho la atención la cantidad de estudios, porque lo he visto estudiar y es muchísimo. La palabra parcial me tira miedo, pero creo que estudiando y poniendo cada uno esfuerzo y sacrificio, puede llegar a ser cualquier cosa. Va a ser mucho más difícil, vamos a tener que leer mucho más, participar mucho más también. Va a costar. Creo que la universidad va a ser mucho más difícil. Le tengo miedo al no encontrarme a mí. Respecto a los docentes universitarios, los veo como más exigentes. En el colegio por ahí son menos exigentes, pero creo que van a explicar tal clase y el que está escuchando bien y el que no también, porque es para su bien. Me aconsejan que sigan. Tengo familiares que me apoyan y que les gusta que yo estudie. Estoy más segura de poder seguir una carrera. Conocí la universidad y conocí más o menos cómo son las cosas. No tengo tanto miedo y estoy más seguro de lo que puedo llegar a estudiar el día de mañana. Estoy más tranquilo y más seguro de poder escribirme en alguna carrera. En la universidad me gustaría encontrarme, sentirme más cómoda y me gustaría estar acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.